ok buenos días gente quiero que me acompañen aquí a pegar lo que otra vez estamos más haciendo su trabajo y yo te quiero que mire como acumulando haciendo este vídeo lo estoy haciendo con el propósito de explicarle a un camarada que en los comentarios me escribió que dice que en las paredes que no tienen que ir un corte o sea que no tiene que ir un bloque de 12 pulgadas o que no tiene que ir entonces yo le explico en los comentarios de que en la pared se tiene que meter el corte que te quede el pedazo que te quede o sea si te queda un 14 tienes que meterlo porque no todas las paredes terminan en puro bloque regular hay paredes que tienes que meterle un corte más pequeño no sé si me explico entonces él me dijo yo le expliqué eso le dije mira en las paredes tienes que meterle lo que te lo que te pida el plano aquí vamos por los planos nos da una medida desde aquella esquina de allá a la otra esquina le mido primero y yo ya miro qué pedazo me queda entonces yo ya lo corto y lo pongo ok entonces él me dijo ok pero si llevas un corte entonces ponlo en la orilla no lo pongas a mitad de la pared entonces yo le voy a hacer este vídeo para 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 ya lo expliqué pero ahorita se lo voy a enseñar con hechos mira se me mira algo aquí bueno es una liga aquí vamos a esconderla porque este es mi cinturón que me fabrique pues con eso que ando perdiendo peso los pantalones me quedan aguados y me tengo que hacer mis cinturones bueno les decía esto si le dije yo a él el corte tiene que ir donde tiene que ir para que coincida con las varillas no es donde yo lo quiera poner no porque mire supongamos esto supongamos esto aquí pongo un bloque yo regular y aquí pongo otro bloque regular se le llama regular a los que son enteros de 16 pulgadas ok ahora si yo tuviera que poner un corte aquí mire voy a cortarme uno para que de carne ok si yo el corte lo quisiera poner aquí mire qué pasa con la varilla mira esto acércame un poquito si yo quisiera poner el corte aquí ya no me queda por la varilla me estorba ve yo lo meto aquí en el hoyo mira me estorba la varilla y queda un hoyo grande aquí ves y el hoyo de la varilla el concreto cuando el hecho en concreto mira ya no se va a meter muy bien y la luz de aquí ponle aquí en la cámara porque el hoyo ya se se redujo está muy pequeño el hoyito donde va a entrar el concreto y mira los otros hoyos acá se ve todo el hoyo por abajo todo por abajo que se tiene que llenar de concreto y en este no en este ya sería nomás un pequeño pedacito ahí por meter este corte por meter este corte entonces lo que se hace se tiene que meter un bloque regular ahí se tiene que meter un bloque regular y ahora mira mira otra vez mira ya se ve otra vez el hoyo todo como debe de ser por abajo ok entonces más que nada es por el tema de las varillas que no te queda entonces ya este corte yo lo podría poner ya aquí porque aquí ya no hay varilla o sea ya no me estorba la varilla ese más es un ejemplo ya en esta pared no requiero de corte es puro bloque regular entonces cuando cuando los que hacen el concreto de aquí abajo y ponen ellos estas varillas ellos se basan a las medidas también o sea no ponen las varillas donde se les antoje no ellos van basándose a las medidas si la si la pared lleva un corte ellos miden donde van a poner esta varilla para que quede bien y no me estorbe cuando ponga el bloque estoy hablando de los verdaderos concreteros porque hay muchos concreteros que no les interesa no se van conforme al plano nomás lo que tratan es de echar el concreto poner las varillas donde se les antoje y hay que navegar el bloqueo no hablo de esos concreteros yo hablo del concretero que quiere hacer bien su trabajo y toma las cosas en serio ellos se van bajo medidas porque los planos tienen medidas donde tienen que poner eso y en estos tiempos este si hay es raro pero si hay si hay concreteros que se preocupan hacer buen su trabajo y pues haciendo un buen trabajo no sufren de trabajo pero que hay concreteros que o bloqueeros también que hacen cochinero de trabajo pues no apenas aparece alguien más que hace un buen trabajo y ya no los ocupan más ok entonces aquí andamos quería explicarle a mi camarada ese del comentario así es como funciona ojalá el haya podido responder su su pregunta y ahorita le vamos a poner aquí les voy a enseñar que queda puro bloque regular no queda corte y a y a a a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hace como 2 o 3 días subí un video Espero que lo hayan visto Y si no lo vieron A lo mejor es porque no se han suscribido al canal Ahí enseño como echarle la mezcla Aquí Como echarle la mezcla a los bloques Ahí enseño todo Muy bien Aquí lo estoy haciendo un poquito más Rápido Aquí andamos en otro nivel Aquí andamos en el nivel Ya más avanzado Lo estoy haciendo más rápido Pero Ustedes miren 1, 2, 3 veces el video Para que miren como le hago Y así puedan aprender un poquito más Los primeros días Que empieza a pegar bloques Le duele toda la mano Porque son los nuevos músculos Que tiene que usar A ver Échame para acá más cerca la cama Se me olvidaba Se me olvidaba decirles Hay muchos comentarios Que me han platicado Que les enseñe esta herramienta Con la que yo trabajo gente Mira Muchos me han preguntado De esta herramienta Que donde se consigue Nosotros la conseguimos Este En unas tiendas de Para bloqueros Ahí es donde están Aquí por Estados Unidos Por la Florida Está así Mira Esta es la herramienta Pero igualmente Yo creo que la puede encontrar Por Amazon O por cualquier tienda en línea Usted puede Puede Este encontrarla Yo les voy a decir El nombre de Como se llama Se lo voy a poner ahí En los comentarios Como se llama El nombre de este Original El nombre que es Porque nosotros le llamamos Perros Pero pues Nomás le llamamos Porque se ve como Como perro Pero bueno Ese es el nombre Que nosotros le damos Aquí entre los bloqueros Pero tienen un nombre Específico Que se los voy a dejar ahí Para que ustedes lo busquen Es muy útil este ¿Por qué? Porque con este Usamos la línea Primero hacemos Las dos esquinas Y ya después Usamos este ¿Cómo se usa? Pues nomás se pone Aquí arriba Que si Y al jalar la línea Se traba Mira tiene Un pequeño juego Para que se trabe Te agarra la línea Le da una vuelta Y por este lado Ok Le da otra vuelta Para que quede bien Y le jala Y la queda Y la línea queda Como guitarra Como cuerda de guitarra Hasta podemos tocar guitarra Entonces Como usted quiera De apretada La puede apretar más O como usted quiera Pero así se pone Eh Normalmente Este Estos Valen como Creo que Apenas lo compré Nomás como compré Varias cosas Me dieron el Total Parece como 20 dólares Creo que valen Estos ahorita Antes valían como 14 Pero todo subió Entonces vale como 20 dólares Este Ok Entonces este Este Es una herramienta Muy útil Que le puede servir A cualquier loquero Tal vez se puede estar preguntando Y este se puede usar En todo tipo de bloques Si Por que motivo Porque este Usted lo puede usar Como por ejemplo En la última línea Lo puede usar al revés Así O lo puede usar así Pero este es para bloques De 8 pulgadas Para bloques de 8 pulgadas Y de 6 pulgadas El de 8 es así Y el de 6 Tendría que ser Al revés Así Porque es el bloque más cortito Ok Y hay otros Más grandes Para bloques De 12 pulgadas Hay de Hay de varias medidas Ok Entonces Se los recomiendo eso Búsquenlo por ahí Les va a ayudar bastante Ok Me han preguntado en los comentarios que cuantos bloques me pego al día Una sola vez hace 3 años atrás pegue como 1,000 Como 1,018 o 1,020 bloques en un día Pero ya tenía las esquinas hechas como es de trabajo Solo una vez desde que amaneció hasta que se hizo noche Los pegue, salí cansadísimo Lo normalmente que pego son 800 bloques, 700, 800 ¿Verdad? Este, por ahí Este, es lo que pego Dependiendo como me siento ese día Si me siento, pues ahí bien, eso pegamos Pero a veces uno anda todo cansado y ya después ya no pegas eso Y también depende de los trabajos Bueno, si es una, si es una, si es una pared, paredes largas Es fácil Pero cuando hay muchas esquinas, la cosa cambia ya ahí Acuérdense que el bloque debe de quedar limpio, ok? Debe de quedar limpio, no debe de quedar todo embarrado de mezcla Todos los bloques limpiecitos y bien tapados los hoyos Hace como unos tres días, gente Andaba cortando un jero Y me corté un poquito aquí No les voy a enseñar la cortada Porque ustedes ya saben que aquí no se pueden enseñar Cosas de sangre y nada de eso Pero aquí Me rajé la mano aquí Con una varilla de estas Que corté con el serrucho y le queda filito Un filmo bien como navaja Pues no miré, le puse la mano y me cortó aquí Un buen pedacito Y pues me puse esta curita ahí Ese parche Y le pongo el guante encima y a darle Ni modo, no hay de otra Va a tardar más para sanarse Pero pues ni modo No hay tiempo para esperar Entonces No les enseñe bien la cortada Porque ustedes ya saben como funciona este jalo No podemos subir videos Donde enseñen muchas Sangre cortadas, heridas, todo eso Al menos no en este canal Un saludo para toda mi gente Para allá de De los estados del norte Del país, de Estados Unidos Para allá para arriba Creo que ya Ya está cayendo la nieve Ya está haciendo mucho frío Aquí por la florida Todavía no Mira, ando sudando todavía Ahí tengo sudor todavía de caliente Y que está de caloroso Y acuérdense que la florida Es un estado caliente Y pues El frío nos llega Pues Si nos llega Pero no tan duro Como por allá arriba Abríguese bien por allá arriba Para que el frío no Bueno Lo dañe tanto door ¿Qué es? Sube 14 pulgadas la cuchara y nos vamos recio para hoy no para mañana tenemos que acabar este jale hoy porque se pronostica mucha lluvia mañana y pues con lluvia no se puede trabajar la aguada lo voy a mezclar y 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